Locura Locura Todo esto fue una locura Que termina, las locuras no duran Ternura es lo que yo busqué Y me encontré con la peor locura No digas ni una palabra más No digas nada porque yo lo sé No hacen falta más palabras Esta ilusión resulta ahora macabra Acabo de cerrar el episodio Tú más que amor tuviste sodio Y yo me enamoré con tus mentiras Y ahora se terminó nuestra partida Locura Todo esto fue una locura Que termina, las locuras no duran Ternura es lo que yo busqué Y me encontré con la peor de las locuras Ya no tienes para qué preocuparte más El amor se convirtió en disputa El tuyo era lo que yo deseaba Pero no lo tuve Tú no me amabas Es muy duro ver como muere un sueño Es más duro ver que ya tienes otro dueño Que olvidaste todas aquellas cernuras Que hoy cada vez estoy más cerca De la locura Locura Todo esto fue una locura Que termina, las locuras no duran Ternura es lo que yo busqué Y me encontré con la peor de las locuras ¡Nosale! ¡Nosale! Gracias por ver el video.